Sin duda el Centro Familiar Cristiano continúa su expansión hacia adelante, así lo confirma la nueva construcción de este centro, esta vez en el municipio de Arboletes, Antioquia, donde se dará lugar a una congregación más que le servirá al Rey de Reyes. Estamos aquí en el municipio de Arboletes, Antioquia, frente a la futura construcción del Centro Familiar Cristiano en este municipio. Hemos acabado de recibir este lote, como usted puede observar, ya la construcción se comenzó, se detuvo por alguna razón, y los pastores Jesús Córdoba, que estaban trabajando, nos buscaron para entregarnos la obra para que nosotros pudiéramos continuar con la construcción del templo y establecer aquí una congregación más del Centro Familiar Cristiano. El pastor presidente del Centro Familiar Cristiano, Oseías Pereira, manifestó las muchas expectativas que tiene con esta nueva construcción, sobre todo en el municipio de Arboletes, enmarcado por la violencia, pero restaurado por el amor de Dios, que ha llevado a que sus líderes siembren una semilla de fe y esperanza. Arboletes está en nuestro corazón hace muchos años, y por acá tenemos historia, y infelizmente historia que está marcada con sangre. Perdimos dos preciosos líderes de nuestra iglesia, la hermana Prisca, la hermana Odilda, quien en un bonito domingo de agosto de hace tres años atrás, viniendo a evangelizar, hubo un accidente, y nuestras hermanas perdieron la vida en esta carretera. De manera que yo doy la gloria al Señor, porque el amor que ellos mostraron, o ellas mostraron para Dios, y nosotros, viniendo a traer la semilla a este lugar, la semilla comenzó a germinar. Y todo lo que acontezca aquí, tendrá que ver con la memoria de la hermana Odilda y de la hermana Prisca. La nueva congregación que se afianzará en el municipio de Arboletes, es una de las muchas expansiones que tiene como propósito, el ir hacia adelante el Centro Familiar Cristiano. Vamos a ir hacia adelante en la extensión del reino. Y es el lema de 2013, pero es un marco en la vida del Ministerio del Centro Familiar Cristiano. Siempre vamos hacia adelante. Gracias. Gracias.